Hola chicos, yo soy Andrea de Alba, mexicana, y mi personaje es Carmín. Hola chicos, yo soy Julio Peña, soy español y mi personaje es Manuel. Hola chicos, yo soy Julio Arguelles, mexicana, y mi personaje es Mara. Hola, yo soy Isabela Sousa, de Brasil, y mi personaje es Día. Hola a todos, yo soy Guido Messina, de Argentina, y mi personaje es Alex Gutiérrez. Cuidado, bebé, celeste, porque a ella le encanta todo que tenga que ver con cuidado, o perfección, o excelencia, o moños. Entonces, pasaría todo el día poniendo moños y haciendo tutoriales de cómo mantener el bebé perfecto. Pobre bebé. Yo sé. Yo también. Yo creo que Carmín. La veo compradora compulsiva. Hay varios compradores compulsivos. Alex también, creo. Alex también, sí. Sí, porque es verdad, porque en la habitación de Alex tiene un montón de cosas muy necesarias, pero buena onda. A mí me gustaría que todos, bueno, a Mara le gustaría que todos, pero creo que el más probable, porque nunca sería Alex, yo creo que a Alex hasta unas negras le gustaría. Sí, a él le gustaría. Bueno, yo creo que mi personaje lo haría. Sí, es cierto. Alex, obviamente. Yandino. 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 Lo haría. Lo haría. Lo haría. Difícil pregunta. Wow, se las está rimando todas. Alex. Sí, Alex. Alex lo haría. Lo hace. Alex y John Caballero. Ah, sí. Sí, totalmente. Ellos tienen ese mmm y lo saben. ¿Ese qué? Mmm. Yo creo que Kiara. Porque a ella no le importa nada. Seguro iba a ser el challenge que sea, ¿no? Puede ser, puede ser. Alex. Estaría divertido si lo invita al primo. Uh, pero no lo haría. Manuel, no sé si lo haría, pero yo lo obligaría. Kiara lo haría. Kiara lo haría, ¿no? ¿Puedes decir? Sí. Pero de los chicos. De los chicos, John. Alex, invitaría... John, John súper lo haría. Sí. De las chicas, Kiara lo haría y de los chicos, John. John, sí. Pero... Está muy difícil. No, no está difícil. La verdad es que a Carmin... Porque Carmin muchas veces no trata muy bien a la pobre María. Entonces, una que otra... Penteada. Ajá. Se vale, se vale. Un meme. Un meme malo. Sí. Todas. Todas. Todas es mucho. Todas. Todas. Creo que Carmin no le daría muchos likes. Ni se los quitaría. Creo que a Marcos. No sé. Yo creo que a Yandino, porque es igual de famoso que ella. a Marcos Golden, que es su jefe, como para quedar bien. Sí, está bien. Yo creo que le daría... Y a Alex también. Pero yo creo que a Alex no. Una que otra, para que no se vea tan intensa. Pero sí, yo creo que a ellos. Sí. Carmin. Sí. A ver. ¿Por qué? Yo qué sé. No sé. Porque al principio es como muy falsa, ¿no? Si es tan falsa en algún momento... A todo el mundo se le queda mentira. Yo qué sé. No, pero si no es Carmin... Ay, Carmin no es falsa. Sí, es falsa. Tan real. Escuchaste su canción. Tan real. Tan real. Mara no tiene... 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 Mara tiene siete señores, así que es más falsa. No, no. A ver, ¿quién haría hate en la serie? Y quién no... A ver. Marcos Golden, tal vez. Marcos Golden también lo podría perder todo. Sí. Sí. No spoileamos. Sin más. No. No, ¿no? Yo voy a ir con Carmin porque no es como muestra. Porque no es en realidad como muestra en su canal. Y yo qué sé. En algún momento... Como que se quiera. Algo así, ¿no? Ay, ojalá que no. Ojalá que no. Y no dejen de vernos en Disney Vía, ¿dónde? En Disney Channel. Y síganos en nuestras redes. Isa Sousa y mi personaje Art Vía. Mi red personal es arroba soy Guido Messina y mi personaje es soy Alex Ojo. Mi red personal es arroba Julio Ortés Fernández y la red de mi personaje es arroba Manu Composo. Mi red es arroba Andrea de Alba y la de mi personaje es arroba Carmen. Mi red es Julia Arguelles y la de mi personaje es arroba Enstein. Nos vemos. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.